Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a mi canal de YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Ese es el nombre del canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Tengo otro que es Rituales de Magia, obviamente como Luis A. Y tengo otro canal en YouTube que se llama Rituales de Magia Blanca para ti, donde ahí soy Sindra Dark. ¿Ok? Dicho esto, voy a aprovechar para decirles, mis lecturas de tarot, mis lecturas de tarot solo son para quienes me siguen y quienes me quieren conocer. Son diferentes a las que se hacen en TikTok o Instagram o por ahí alguno que haga por, ¿por dónde? Por YouTube. Me refiero a esto. Yo no tengo las cartas así y digo, uy, sí, mira, te salió esto. Yo no. Yo no. Y yo cobro por lectura de tarot. Por cada pregunta de sí o no, cobro 10 euros. 10 euros que recibo yo, independientemente de cuánto te cueste enviarlo. Tengo un canal en YouTube Rituales de Magia Blanca para ti, donde soy Sindra Dark, donde a través de los super chat, hago lecturas de tarot, donde contesto sí o no. Y las lecturas de sí o no las hago por ese precio con la baraja francesa. Sí o no. Punto. Entendido. Si ustedes quieren, mi lectura general es el uso de esto en general, en una lectura general amplia. Y tres preguntas de esto y cuesta 60 euros. Que les quede claro, por favor. Porque dicen que a los brujos, a los adivinos, a los gitanos, esos que te piden la mano, se les da tu voluntad. Pero yo creo que si pido la voluntad, la voluntad de ustedes y de la mayoría de personas y de algunas personas, es como decirle, mira, le doy esto y que me pregunte cómo le va a ir a la vecina del cuarto, cómo le va a ir a la vecina del quinto, cómo le va a ir a la del terceros, si tiene marido el del primero. ¿Quieren 500 mil cosas? Yo no digo nada escribiendo. Yo todo lo lanzo por aquí. No es face to face, pero esta es mi mesa de trabajo. Estas son las actrices principales en las lecturas del tarot. Y aquí está mi voz. Mis trabajos cuestan 80 euros independientemente de lo que quieras. ¿Vale? Estoy diciendo 60 euros de la lectura del tarot, pero yo tengo gente que cobro 70. Y yo sé por qué les cobro. No piensen que el tarot y los trabajos del tarot son una ayudita para el que lo hace. No, no, no. Si piensas así, estás mal. Y si piensas así, en... Ay, mira, le voy a dar esto y le voy a preguntar la historia de todo el edificio, de todo el vecindario. Estás mal. Porque por eso las cosas no llegan a fluir en tu camino. ¿Vale? Siempre he dicho que la letra M para los que hacen este tipo de esoterismo tiene que estar marcada. De alguna u otra forma se marcan. Si no tienes marcas, es que lo que te leen es cualquier cosa. Ahora, las lecturas del tarot son de aquí para adelante. Y hay gente que pregunta, mañana ha pasado, ¿qué me va a pasar? Y no sé cuánto, y esto será mañana y pasado. No. A veces hay personas que malacostumbran a otras personas. Y como estas personas malacostumbradas están como ping pong esperando que alguien le diga lo que quieren oír, pues llegan a mí ya quemaditos. Y yo simplemente con oír su voz muchas veces no les contesto el teléfono. Más 34 640 30 23 23 es un teléfono WhatsApp que como ustedes ven está apagado. Lo enciendo cuando termino mis trabajos. Lo enciendo cuando necesito trabajos o estoy para recibir. Y está apagado cuando el tiempo me da a mí la reverenda gana de prenderlo. Lo digo porque hay gente que me manda fotos. Yo lo digo porque ya hay gente que solo pregunta el precio, pero me mandan la historia de su vida, más la fecha de nacimiento, creyendo que yo les voy a hacer el trabajo o les voy a dar una opinión referente a lo que me están preguntando. Si a alguien le hago un trabajo, ya en el video lo voy hablando. Yo no voy a repetir lo que veo, lo que hice, porque no recuerdo. Muchas veces quienes me siguen ven lo que hace la vela. Ven en cómo cambia mi voz o cómo me descompongo cuando leo. Yo no estoy para recordar. Yo no estoy para recordar. Sé que hay mucha gente a la que le tiro las cartas en lecturas privadas y que la graban, porque muchas veces se olvidan lo que yo le dije. Si ustedes se olvidan lo que yo le dije, imagínense a mí que leo muchas veces y a diario. Lo digo porque a veces yo ya no sé cómo decirlo. A veces recibo un pago y digo, ¿y esto de qué es? ¿Para esto es tanto? ¿Tan poquito? No, 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 no. Ojo, no lo digo yo, pregúntenlo. A los brujos, curanderos, hechiceros, malabaristas y oportunistas que aparecen por ahí. No se les da limosna. No, tú pides una cosa, yo te la hago. Tú me pides, quiero que se aleje tal persona. Es porque tú crees en esto. Y no me preguntes, ¿cuánta vericidad hay? Yo sé que estás pagando, yo sé que estás invirtiendo tu tiempo, pero no somos la solución, al menos yo. No soy la última solución ni la primera solución de un problema tuyo. A veces decimos, ay Dios mío, ayúdame a esto. Pero Dios se demoró dos días, tres días, una semana. Ay, no, voy a ir al hechicero, al curandero. Y al curandero le voy a preguntar. Y es más, le voy a exigir, como le voy a pagar, le voy a exigir, ¿para cuándo está todo resuelto? Mi mujer me dejó. Coño, tú sientes, yo siento a la persona cuando la mujer lo dejó. Claro, por mujeriego, por maltratador, por querer que la mujer la ve planche y cocine. Lo mismo la mujer, ¿eh? Lo mismo la mujer. Claro, está buscando documentación, está buscando residencia, visa. Está buscando quien la mantenga, quien le pague los caprichos. Y está pim, pom, pim, pom, pim, pom. Yo a esas cosas no me meto, no juego porque tienen energía negativa para mí. Y para mí esto es un trabajo, ¿ok? Bendiciones a todos. Y no se olviden que este que habla fuerte y directo, que muchas veces me dicen porque soy tan directo, que también reniego cuando leo cartas y que también reniego cuando hago trabajos, este soy yo. ¿Ok? Bendiciones, síganme y pongan dedito arriba.